hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y bueno hoy tengo otra invitada especial alba recondo que tal todo hola muy bien que tal tú pues mira yo un placer tener aquí a otra actriz gran actriz y que también sale de amores para siempre así que te hemos aprovechado para traerte genial pues aquí estoy pues nuestra primera pregunta de la chai quien la conoce nuestra entrevista es la de siempre la clásica que es tienes alba cuéntame como tú quieras lo que tú pues pues bueno alba es una chica gallega de eurense que se vino a madrid pues después de estudiar en instituto con su maleta cargada de sueños para ser actriz y bueno la verdad es que de momento pues no está yendo mal la cosa así que no puedo quejar fue muy difícil el paso de claro porque siempre al final cuando te vienes de como digo yo de cualquier sitio de españa madrid siempre un riesgo fue muy difícil ese paso bueno yo creo que también entra ahí un poco en juego la inconsciencia de la edad que es como bueno pues ahora es que lo pienso y digo madre mía sin conocer a nadie sin tener un piso a buscar piso yo con dos maletas pienso mis padres también en qué momento me dejaron pero es que no había quien me pudiese decir que no o sea yo lo tenía muy claro y era eso o o eso entonces pues bueno no sé creo que sí que aquí estamos como dices vamos total así que bueno no ha ido tan mal y de dónde nace de dónde nace esa inconsciencia o de o de dónde hace ese sobre todo ese germen de querer dedicarte a esto pues desde muy pequeña la verdad cuando yo tenía una amiga que iba a teatro en el cole desde pues cuando teníamos como ocho años o así ella era un poco más mayor que yo y y me apunté un poco por ella por pasar más tiempo con ella y tal y de repente pues vi que me encantaba o sea que iba tres días a la semana por la tarde y eran mis momentos más felices de la semana el que lo disfrutaba un montón luego cuando pude apuntarme a la escuela municipal pues fui a la municipal no he dejado de hacer teatro desde pequeña y era como para mí era divertidísimo y también por lo que echaba un vistazo a tú a lo que has hecho y demás te has formado muchísimo tú porque tú tienes mucha formación no sí sí tengo bastante formación sí muchos años pero bueno sí cuando me vine de madrid me apunté una escuela que se llama mar navarro de aquí de de madrid y que es como teatro sí más físico gestual demás calidad y luego hice las pruebas para la resa para estudiar texto y ahí entré y luego entré la compañía nacional de teatro clásico un proyecto que se llama la joven donde es un poco un puente de entre formación y ya exhibición y al mundo ya profesional pero que seguíamos teniendo talleres formación con gente muy guay o sea que estoy muy contenta de toda mi trayectoria por el final pues creo que vas cogiendo un poco de aquí y de aquí y de allá y te quedas al final con lo que a ti te sirve pero nunca está de más yo creo que dirías por ejemplo si te acordás por ejemplo de todos estos años de formación que es el consejo o qué es lo que sigues aplicando a día de hoy alguna cosa que te se queda a la cabeza grabada a lo mejor es difícil la pregunta es que yo creo que no que son cosas que se van quedando ahí que está en una parte de ti pero yo creo que es más inconsciente o sea hay algo de energía y algo de comunicar al otro de aquí y de la hora de como estas grandes cosas que parecen muy metafóricas y pero al final responden algo muy concreto como de estar con el otro y eso al final también se entrena y es lo que intento tener presente siempre en el proyecto en el que esté en el formato que sea como lo que tengo que comunicar comunicarlo no decirlo al tal y como lleva por ejemplo estos años de que has hecho muchísimo teatro este año ha hecho ha salido en bastantes series como heridas entre tierras aramares para siempre que no te le pondría por ejemplo estos inicios sobre todo lo audiovisual porque yo creo que el teatro ha hecho bastantes cosas no sí sí en teatro la verdad es que he tenido suerte porque eso ya te di al entrar en esta en la compañía nacional cuando terminé en la escuela ahí estuve casi cuatro años empezábamos una y no terminamos de estar haciendo una función y ya teníamos los ensayos por la mañana de la siguiente o sea que fue también una escuela importante y ahora pues en audiovisual es verdad que había empezó empecé como más tarde o me llegó la oportunidad más tarde y lo estoy disfrutando muchísimo o sea es otra historia de tiempos de proceso de claro al final una función estás ensayando mucho tiempo una misma cosa que luego la vas a repetir y aquí es todo lo contrario aquí es cada día es una cosa nueva y no hay tiempo de ensayo de nada y y también disfrutar de como que el personaje tiene una evolución que tú desconoces tú una función cuando te llega el texto ya sabes cómo empieza cómo acaba y no hay más y de repente aquí es como es que yo no sé el final que tú vas como construyendo con tus compañeros también con a medida que va que vas leyendo y dices a ver a ver a ver qué va a pasar qué va a pasar es muy apetecible para hablando un poco de te voy a preguntar más tarde pero ahora ya que me viene al hilo te pregunto es muy apetecible para una actriz por ejemplo cómo estás viviendo el tema de tener en este caso una trama larga un arco de personaje largo cómo lo estás viviendo tú como actriz particularmente yo creo que es una delicia o sea creo que es una oportunidad increíble increíble para pues o para para evolucionar como para seguir investigando darle continuidad a un personaje también manteniendo un poco esa esencia del personaje pero viviendo situaciones distintas y como momentos que es eso te vas encontrando con ellos no es algo que tú puedas haberte preparado hace cinco meses o seis cuando te dieron el papel sino que va sobre la marcha entonces creo que a nivel el aprendizaje es la hostia y yo lo estoy disfrutando muchísimo la verdad la oportunidad y por ejemplo hablabas de teatro te costó mucho o cuesta mucho por ejemplo entrar en la rueda por ejemplo de de casting te costó mucho traer esa rueda de casting de audiovisual porque claro teatro mejor ya lo tenía los dos son complicados en verdad son mundos bastante paralelos que es complicado en teatro es complicado como generar una red de yo creo que hay yo digo como familias las distintas familias así de teatro de equipos compañías que que hacen cosas que funcionan y tal y y es difícil como hacerte hay un hueco pero bueno yo viniendo como de formación no sé qué pues bueno ya eso lo tuve un poco más fácil pero el audiovisual es mucho invitar a directos de casting que te vean yo invité mucho al teatro a muchos los hay que van y los hay que no pero de repente pues los que van es como te ven y luego a través de si no tienes un representante es más complicado entonces pues bueno el tener uno también te da cierto acceso a a pruebas y castings que tú si no no te enteras ni qué coña entonces es un poco ese trabajo de que intentar que te vean trabajar si estás haciendo una función si estás no sé qué pues que te vayan a ver y y luego bueno es un poco empezar y darte un poco a conocer te costó mucho por ejemplo dice que a veces que es complicado que te costó mucho conseguir por ejemplo representante es complicado porque al final somos muchos y yo entiendo y ellos no son tantos y les llegan material de pues a diario de actrices actores a montón entonces es complicado que alguien vea algo en ti que de repente le enganche el interés y diga venga tampoco eso tenemos hay muchos perfiles pero no hay tantos hay más actrices que perfiles y que papeles entonces también ellos está en un punto en el que yo creo que tampoco se arriesga a acoger a mucha más gente porque tampoco hay trabajo para tanta gente entonces tiene esa dificultad de que eso que es muy precario todo que hay muy poco trabajo y que somos muchos hablabas de por ejemplo de que sois una gran cantidad de actores y actrices pero te voy a decir por ejemplo ahora mismo que en españa hay como mucho más parece que con mucho más rodaje mucho más oportunidades tú notas eso por ejemplo a la hora de echar más casting o como como esto está notando por ejemplo la relevancia que está teniendo ahora mismo la industria española sí yo creo que se está haciendo que toda con todo el boom de las plataformas que ha empezado no hace tanto de que si netflix hbo y movistar y a tres players mucho también creo que se ha hecho mucho y ahora se está para un poco porque tienes que dar salida a todo lo que se ha estado haciendo ahora que ha sido mucho entonces ahora está en un momento como de que es más de estrenos 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 que de rodaje 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 pero creo que sí claro que para nosotros y para todos los equipos técnicos artísticos pues es dar un poco más de opciones y de opciones de trabajo y sí sí que se nota que de repente pues te da más pruebas pero ya te digo tampoco es una cosa que digas es que no puedo con tanta prueba ojalá ahora hay muchos el té y no me supongo si a raíz de la pandemia se hizo mucho self-tape y yo creo que es algo que ya llegó para quedarse o sea que por lo menos como las primeras cribas de hacerlo por self-tapes y al final eso quieren ver a ver cómo das que y eso igual pues con eso es suficiente para ellos y luego pues ya te citan presencial cuando ya tienen un poco claro que a ver o por lo le interesa más me supongo que a ti te gustará mucho más lo presencial en ese sentido no porque al final porque te dirigen más no me supongo sí porque también lo haces con alguien porque está al final hay algunos que son un puto cristo sabes el móvil apoyado tienes que hacer una no sé pirámide de egipto para colocar el móvil que se te vea el plano pero ahora está mal pero está muy abierto está muy cerrado luego te dices tú la réplica no tienes que liar a una amiga y que por favor venga a tu casa es complicado tiene su su complicación recuerdas por ejemplo tu primer casting como fueron tus primeros casting sí recuerdo de teatro muchos recuerdo de todo de las pruebas de la joven de la compañía nacional recuerdo el de amar lo recuerdo mucho porque es más reciente y llamarme supongo que será muy y ahora sí muy fuerte en tu vida la misma habrá sido sí fue fue muy fuerte aparte tuve la oportunidad lo hice con un amigo que luego él no le cogieron pero tener una escena con un chimo que luego ahora lo está haciendo ramón puyol muy bien pero lo hice con un amigo entonces bueno fue como muy especial y la verdad es que fue todo como muy fluido tuve muy buena sensación pero bueno es verdad que ya me había pasado de salir de un casting con una buena sensación y luego no siempre se corresponde tu sensación a la decisión final no luego entran muchos factores que no sólo tu trabajo y como hayas estado tú sino bueno tú por ejemplo cómo absorbes es solo no bueno pues con mucho con calma con con positivismo porque al final no te vienes abajo es verdad que hay un punto en el que ese día y el siguiente y también aceptarlo y dejarte estar mal tocada y decir bueno pues es una putada y me tengo que quedar aquí un rato de decir pues sí es una putada y qué putada pero luego enseguida pues intentar salir de ahí y decir pues ya está no tomártelo como algo personal que si yo creo que es lo más complicado el decir yo algo yo no tal yo no yo no y decir mira yo he hecho mi trabajo mi trabajo estaba bien pero pues eso no sólo es lo mío entran muchos factores en juego en los que yo ni pincho ni corto ni decisiones en las que yo no puedo hacer nada entonces contra eso no me puedo pelear entonces intentar pues con la mayor filosofía posible y eso sobre todo no no machacarte tú por ejemplo porque al final por ejemplo aunque vamos a hablar más del audiovisual pero siento que para ti el teatro te ha supuesto un poco más estabilidad en el sí totalmente en oficio de actriz sí 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 totalmente y es verdad que y del teatro es más complicado aún vivir porque estos son muchos menores porque no hay tanto apoyo vamos muy poco y yo tuve el gran privilegio de caer en la compañía nacional que es una compañía pública con presupuestos estatales y que tiene una sostenibilidad y un apoyo real económico pero si no vivir del teatro tú con tu compañía es prácticamente imposible en este país pero yo sí la verdad es que en ese sentido sí que tuve mucha suerte y desde pues ya te digo dos mil diecisiete y ocho que acabé en la escuela he podido vivir de esto que dejar la hostelería y todo lo demás que estaba haciendo antes o sea que sí yo además yo creo que al final y yo lo que también pasa comparte en eso comparte un poco contigo el tema del periodismo yo creo que al final si te quiere dedicar a esto tienes que vivir un poco tienes que aceptar un poco la inestabilidad de esto aunque difícil es difícil pensarlo es muy complicado se acertar de esta incertidumbre y es a lo que dices la instabilidad laboral es complicado pero bueno si te van saliendo cosas así tienes que saber que este m lo que vas a cobrar estos meses son para este y para los cinco siguientes para poder estar un poco tranquila y no tener que recurrir a otros trabajos entonces es un poco siempre ir haciendo ahí como trabajo de hormiga en mi caso claro claro nombre yo creo que si además tú de momento de tres de las cositas que estaban saliendo bastó un poquito por lo menos asomando un poco la cabeza porque al final parece que que siempre nos referimos el por eso me gusta hablar de teatro contigo porque creo que al final muchas veces nos referimos al éxito del audiovisual pero claro también está hablando que el teatro es una red muy importante para muchos actores sí totalmente sí pero es verdad que eso es una lucha yo creo que un poco batalla perdida de esta cosa como de darle al teatro también su lugar a mí me ha pasado y lo cuento siempre yo soy de ourense y yo estaba trabajando pues todo este tiempo en en bueno sitios con grandes gentes y tal y yo pues eso me encontraban por la calle es como bueno a ver si sale algo y es como qué y ahora de repente pues algo en entre tierras en llamar y es como bueno ya sí no ya sí no llevo trabajando unos añitos ya aunque llevo ya mucho a mi espalda claro que tú no te enteres porque no vas al teatro entonces es como sí que la tele de repente haces una cosa un día y se le da más relevancia que a estar dos años en con proyectos en lo que he leído en una entrevista que no sé a qué medio diste que de que lo dices tú dices cara mi abuela me ve la televisión todo el mundo me dice cosas todo el mundo ahora dice estás ahí pero claro que tú estás diciendo tú ya mucho tiempo en esto sí sí es así pero es eso por eso es una batalla ya poco perdida no pasa nada yo estoy feliz de poder compaginar las dos cosas vamos ojalá por mucho tiempo por ejemplo si tuvieras que decir a veces difícil si tuviera que decir por ejemplo en estos años que lleva que son poquitos pero yo ojalá toda la vida que personas mismo te han transformado más a ti en la de la profesión o personas más te han ayudado más te han pues 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 bueno mar navarro por ejemplo fue una que fue esta que está mujer que tiene esta escuela de teatro de lecoc pero que al final yo tenía 17 años cuando llegué a madrid y y bueno me enseñó con mucho disciplina el trabajo más que a nivel interpretación como tal o técnica sino como como enfrentarte a la profesión el cariño el eso la disciplina el trabajo la entrega el que un poco disfrutar de lo que va a ser pero que sabiendo lo que va a ser también que no va a ser fácil y que no va a ser un camino de rosas ni te va a llamar nadie a tu puerta en plan protagonista mi siguiente película por favor entonces como si estaría bien estaría bien que llamar a tu puerta y yo entiendo que igual a alguien la haya pasado y con casos concretos y me alegro muchísimo por esas personas pero no es lo normal y no es lo más habitual y ahora que esta será más es para siempre si echas una vista para atrás desde que llevas el teatro empezaste que es lo y que es lo que dirías que más ha cambiado como actriz o que más ha más ha final más ha afinado más 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 trabajado más has cambiado pues yo creo que que la que la tranquilidad un poco yo me veo veo me veo hace pues eso 10 años cuando iba a madrid y era puro nervio descontrolado o sea yo me quería comer el mundo pero demasiado no sabía por dónde empezar y eso me llevaba pues eso era como mucho impulso y trabajar desde pues bueno desde una como yo creo que sea la palabra desde una como un impulso muy como muy como muy primitivo y muy pues bueno sin sin pulir de nada como de si de más de sensación y de impresión y mía pero más emocional sí bueno más emocional no sé como descontrolado descontrolado sí sí y ahora pues creo que también pues buenos años y con la experiencia y con el ir trabajando vas encontrando un poco tu lugar y te vas calmando un poco y y también decir bueno oye que es mi trabajo también desmitificas un poco el trabajo el teatro la interpretación para mí era como es el sueño de mi vida si no es esto me muero y ahora que ya está pasando digo bueno pues es un trabajo y ya está y hay que darle ese valor y tampoco más porque si no te vuelves loca o sea porque si no cuando no lo tienes es un horror cuando lo tienes no te agobias porque quieres quieres hacerlo perfecto y entonces eso nunca sucede y frustración entonces no acabas de disfrutar nunca ni de cuando trabajas ni de cuando no entonces creo que ahora estoy en un lugar después de también trabajo y mucha terapia pues un lugar más calmado de poder recibir las cosas como pues con mucha alegría y con ganas pero unas ganas tranquilas relativas también dándole importancia a todo lo demás que tengo en mi vida que que es igual de importante que el trabajo tú por ejemplo lo has dicho tú por ejemplo ha utilizado terapia sí más porque yo creo que al final un trabajo como lo que está pasando ya no sólo los vaivenes que tiene el sector sino también que al final tú te expones como actriz y como persona ya no sólo los castings al final cuando tú actúas te estás poniendo también absolutamente yo sí vamos y no lo vamos y lo digo y lo recomiendo a todo el mundo seas te dediques a lo que te dediques siempre que hay cosas que trabajar y que pero sí en nuestro caso es verdad que lo que dices la exposición es muy grande la exigencia también lo es yo pasé muchas temporadas que lo cuento mucho con de mucha ansiedad y de llegar me a dar hay ataques de pánico actuando y como que el directo del teatro me su me suponía un mundo porque pues eso por la exigencia que uno se que uno se instala con el directo de tengo que hacerlo y no y de empieza y acaba y no se puede pagar y la exposición tan grande de hoy te viene a ver no sé quién hoy viene no sé cuánto hoy viene este como que parece que estás en un casting constante y eso es como complicado de gestionar a según qué edades y con según qué maneras de ser de cómo te tomas las cosas entonces para mí la terapia ha sido mira antes me preguntaba persona importante psicóloga también la meto en una persona súper importante para mi vida personal pero también en mi carrera la verdad que nunca ha habido nunca había escuchado ese símil o esa forma de y es cierto que lo que tú tienes razón que al final el teatro es como si fueras todos los días un casting porque ya no te estás poniendo ya no sólo a que venga cual es también te pones como actriz a las críticas de siempre constructivas pero claro te puedes esperar de toda esta vida eso sí totalmente yo ya lo decía a mí es que la tele me me está dando como me me da como mucha tranquilidad porque tú no ves la respuesta inmediata tú llegas al plató grabas lo tuyo y luego que al final la exposición es mayor porque la gente que te ve más pero tú no te enteras la gente lo ve en su casa le puede gustar más o menos le gusta el personaje no se divierten no lo pasan mal pero no te lo van a decir bueno algún mensaje te llega de instagram pero suelen ser bonitos y con cariño pero en el teatro tú estás viendo las caras tú estás viendo tal luego ves a la gente después o sea críticas que salen todas las semanas de todos los medios porque tienen que venir a hacer la crítica de la función o sea que aunque suele ser positivo y es verdad que nunca he tenido ningún altercado ni episodio de joven que horror que bajo que mal pero tú tú ser está ahí en juego y en exposición máxima todo el santo día entonces gestionar eso para mí es las cosas más complicadas de este trabajo como la incertidumbre y esta exposición y no volverte loca con con todo y ha dicho antes que eras o quería entender que en una ha sido siempre un actriz muy auto exigente ahora has aprendido un poco a soltarte en ese sentido o todavía no bueno ahí estoy ahí estoy es que también cada proyecto y cada tal te supone un reto nuevo de repente ahora una diaria es algo que no había hecho nunca entonces pues vienen como las inseguridades y las exigencias de de repente hacer una diaria que no lo has hecho nunca entonces es difícil soltar esa cuando ya eres un poco así o sea que ya va intrínseco en tu ser ser así además tienes una profesión lo que decimos como de tantas exposición de que parece que el trabajo que vas a hacer siempre va a ser el último porque puede ser que no te vuelvan a llamar juego como muchos mecanismos de supervivencia y de tengo que ser lo mejor y hacerlo lo mejor porque está en juego mi futuro en esto como y más allá por ejemplo de alegría final de lo que hablábamos de que al final te vas a entrar en una serie de diaria de tan mítica histórica que miedos que miedos que miedos por ejemplo tuviste al principio porque ahora la alegría seguramente estaba intrínseca pero claro miedos y retos de decir voy a ser capaz o como es como voy a ver esta situación pues la verdad es que lo viví con más alegría que miedo aún con todo lo que estoy contando pero claro de repente es un bueno es una alegría tremenda una parte de una serie como amarta mítica histórica y que también sabes que te va a suponer trabajo de muchos meses que vas a poder revolucionar con un personaje lo que hablábamos antes y todo eso yo creo que ha podido al miedo pero luego de repente cuando se acercaba la fecha de empezar ensayos empezar tal que ya estaba ahí pues claro te asaltan muchas dudas de ser capaz de desde memorizar para ti eso era nuevo sí claro yo estoy acostumbrada a memorizar un texto que es un texto grande largo y tal pero pero es uno y luego lo estás repitiendo durante 45 días de ensayo hasta el estreno y luego todas las funciones que tienes entonces es ese texto y es raro que se te vaya se puede ir pero es raro porque lo estás repitiendo como un loro todos los días desde hace mucho tiempo y de repente esto es eso aprendiendo una secuencia para mañana que se pasa una vez y dos tomas y ya entonces es como voy a ser capaz a nivel memorización de ir al día con todo tal como me voy a ver me va a gustar lo que hago luego tenía el tiene mi personaje esta cosa de esta cojera como esta cuestión física que también era como ser capaz como lo vamos a hacer bueno como muchas dudas y si miedos que al final bueno nada es tan importante y llegas y trabajo sale y hacer con cariño y hay un equipo increíble maravilloso que está contigo y unos compañeros de los cuales estoy aprendiendo muchísimo también porque creo que viendo también se aprende mucho y yo estoy teniendo una suerte gigante de compañeros increíbles de actorazos y actrices con las que estoy trabajando que son un sueño la verdad entonces estoy muy contento pero claro es un reto sí y presión también no presión en el sentido de que al final estamos hablando que la última temporada de la serie que parece que estamos diciendo una tontería pero estamos hablando que es una serie más mítica de españa sí que quieres estar a la altura no y quieres hacerlo bien también es una serie que sabes que la ve muchísima gente pues toda esta gente que que me decía dónde estás que no se te ve que no ve no tal ahora es como es que ahora me va a ver desde ahora va a poder hacer un juicio real porque hasta ahora el teatro no va a venir pero ahora ya como van a poder tener una opinión acerca de mi trabajo tal y o la familia bueno y como así de haber con más ese recibimiento porque me supongo que a ver explicado un poquito porque también eso es felicidad patico matriz que ya te hayan visto ya más nivel general tu familia tus amigos familiares y pues es muy bonito la verdad o sea se recibe con mucho cariño porque la gente está encantada porque ya les gustaba la serie porque te dicen pues que le gusta el trabajo pero sí bueno todo el mundo está encantado mi familia bueno mi abuela de repente está viendo la serie y claro alucina porque o te veo todos los días no te puedo decir nada pero yo te veo y yo me muero del amor pues es un sueño la verdad no te pregunta dime algún secretito que venga no quiere al revés yo soy más yo le quiero contar y ella no 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 o el otro día me llevé a mis padres al plato para darles una vuelta y tal y claro estuvieron en el combo viendo en un plato viendo una secuencia que ellos van en emisión como dos meses antes entonces de repente mi madre le explotó el cerebro de no no pero no pero como puede ser pero no puedo decir nada pero como que se le rompió ahí y tal dijeron joder spoiler no puede ser quieren ir al día en plan no me cuentes nada ni quiero saber más que entonces yo respeto total y me callo te cambia por ejemplo a ti a nivel profesional te cambia o no sé tampoco qué concepción tendría de la serie diaria en general pero te ha cambiado mucho la concepción de o tienes la misma ya haber trabajado dentro de una bueno no era tan consciente del trabajo que supone o sea de que tú al final la ves o te hablan de ella o ves los capítulos y dices bueno pero tendrán tiempo no 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 hay tiempo o sea ese es increíble o sea cómo funciona como un mecanismo absolutamente perfecto con engranaje que que funciona a la perfección es que si no no puede ser de otra forma o sea y tres unidades a la vez con tres equipos trabajando a la vez un elenco a mis padres cuando vinieron decían pero dios mío cuantísima gente hay aquí es claro es que si no se podría y a nivel actoral es un trabajazo a ti te ha ayudado a descubrirte por ejemplo como actriz aquí un poco que no conocías tuyo antes estás llevado mejor a límites que desconocías tuyo así a lugares sí es verdad que que ahora que ya llevamos los cuatro meses y pico y también tú bueno te vas en mi caso te vas soltando más y ya estás más a gusto sientes el plato ya un poco como tu casa tus compañeros como tu familia y hay algo que de repente dejas de pensar y ya te pones yo me pongo el zapato y él y tal y ya sale solo poco y también eso pues en emoción en secuencias que al principio decías hostia yo no sé si esto a ver cómo de que suponen a nivel emocional como mucha traya y dices joder yo no sé si esto voy a poder así de venga acción y estar en la y ahora de repente pues dices sí sí estoy pudiendo y incluso lo estoy disfrutando y me permito eso como darme mis tiempos dentro del tiempo que hay que es muy poco pero sí saber qué es lo que necesito yo para prepararme y estar lista cuando hay que estar como que eso lo vas aprendiendo y lo he aprendido aquí la verdad claro que yo creo que lo más bonito por ejemplo de actriz o actores que llegan a su primera serie diaria yo creo que es ese ese arco propio de aprendizaje no más allá del personaje que haga es lo que aprendes también como actriz como actor total sí en ese sentido me supongo que eso tú también habrás notado un crecimiento propio sí sí ahora claro hay algo como pues ahora por ejemplo que tengo que yo estoy haciendo una función mañana es de abril y mayo que estuve haciendo en fernán gómez este año y ahora retomamos tenemos un par de bolos de gira que todavía nos queda a finales de este año y ahora dentro de poco tenemos que hacer algún ensayo como de refresque y tal y el otro día cogía el texto y decía bueno esto ya me lo sé claro antes cuando me decía joder seis secuencias para mañana yo decía esto necesito diez días para estudiar y ahora te pones el día antes y traca 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 y te la sabes entonces eso hay algo como si muy guay de que hay cosas que de repente se empiezan a ejercitar de una manera muy natural que tú casi ni te das cuenta y de repente miras para atrás y dices joder pues sí que hay una evolución y y eso lo que te digo como que necesito yo para estar lista sin un calentamiento no sino ya la mega cambio pum y eso lo vas descubriendo y lo he descubierto un poco aquí con claro con amar y me supongo que también y eso también mejor también te viene un poco del teatro también el compañerismo no porque la serie diaria al final es muy importante también ese compañerismo no porque veces que mejor no llega bien al plató y no está ese día más bajo energía y el compañero te ayuda el sentido de la escena eso también eso importante no sí sí bueno yo es que hablo mis compañeros podría llorar estoy muy feliz ya de verdad de todo sea de todos con los que ahora a mí me toca más trama de confecciones con clara garrido con juan blanco con ramón puyol con aida les amo aparte de grandísimos actores actrices son personas maravillosas y lo que dices pues es un día o que tú estás más tal o ves que el otro está más tal pues oye que necesitas que tal que y y sí sobre todo las risas de que es como vengas que estás agobiado pues yo suelo ser siempre como la menos agobiada así la paz de la paz tranquila no sí porque claro también clara juan están todos los días y con mucha traya mucha entonces claro los pobres a veces oaida tal lo tienes muchísimo que estudiar y yo pues siempre es como venga que esto está genial que somos muy felices y ellos bueno no sí déjame un segundo intenta dar un poquito aire no al asunto claro estamos aquí encantados de la vida y todos buenos pero esto es maravilloso pero la vida es maravillosa aunque hay que estar 250 secuencias después de llegar de trabajar 8 o 9 horas estamos aquí encantados sí no sé me lo estoy pasando muy bien de hecho vamos cuando acabe me va a dar algo de morir de la vida de 100% les llamaré a todos cada día hola qué tal podemos hablar te vas a llevar algo de te vas a llevar algo de tu personaje porque algún recuerdito ya que vas a cerrar el plató y todo y demás tendrá que llevarte algo y recuerdo ya hay cosas que ya estoy pidiendo sobre todo en plan esto por favor esto por favor no sé luego lo que va a poder ser de todo eso pero si no lo robaré hombre algo te tiene que dejar llevarte y sí sí algo sí pero es que ahora hay mucha cosa de esta hay cosas que se que hay que devolver que son alquiladas de pues eso no pero luego si tengo esta cosita que tal este sombrerito es ya para mí y el casting que hiciste fue para el personaje para claudia sí así que fue dicho y hecho hablamos un poquito porque yo creo que estás disfrutando mucho este personaje y te veo muy feliz por ella habla un poquito de ella pues pues sí cuando me llegó la prueba bueno fue un poco la biblia que te dan del personaje y vi pues eso que había sufrido el virus de la polio de bueno muy bebé porque es un vídeo un virus que se contraria de muy de bebé y que pues eso le llevó a estar toda su infancia adolescencia en hospitales en operaciones en tal y ahora pues que le había quedado esta liger secuela de esta cojera que su sueño siempre había sido la moda que tiene como grandes aspiraciones en el mundo de la moda pero veremos si ya que a dónde hasta dónde llega y ya la secuencia la escena que tuve que prepararme para el casting fue mi primer encuentro con chimo con el personaje de ramón puyol cuando nos conocemos y tal y bueno creo que me ha dado es un personaje muy bonito como muy agradecido de hacer porque no sé me parece como muy entrañable es una persona como muy luchadora y es verdad que me he investigado un poco hablé con varias personas que conté una amiga que sus dos padres tuvieron la napoleo y hablé mucho con ellos y es verdad que me decía la madre de shana que es mi amiga que todas sus que toda la gente que conocía que ellas tenían pues su grupo de sus amigas de tal y que todos coincidían con con caracteres como muy luchadores y como gente muy sí como muy muy luchadora porque al final pues desde muy pequeña has tenido que estar peleando para caminar hasta sobrevivir y con muchas operaciones y mucho tiempo de hospitales y de médicos cuando realmente pues bueno es muy pequeña y no te tendría que tocar eso entonces como es gente muy luchadora con mucho con mucho sentimiento de supervivencia y de decir me lo ha ganado estar aquí y y ahora pues voy a disfrutar y aprender también a que al final convives con eso y no tiene por qué ser una limitación sino al revés como que les molestaba más el como la gente les miraba o les trataba como esta compasión o esta condescendencia de ay pobreña y tal que ellas mismas no tienen yo pobrecita de nada o sea yo estoy aquí soy feliz tengo mi vida algo tal evidentemente me he encontrado con limitaciones y también ahora soy más consciente de pues voy por la calle y digo joder esto está fatal en plan esto aquí una persona pues eso se hay ruedas dar por aquí no puedes pasar o entras a este restaurante de bajar mil escaleras sin ningún tipo de accesibilidad es joder no nos damos cuenta del privilegio que que tenemos realmente y decir el mundo no está adaptado para para todo el mundo que debería entonces me ha aportado muchas cosas este personaje de claudia la verdad por ejemplo hable de esas cosas que te aportan porque también es interesante que que os lleváis los actores de los personajes porque siempre al final os lleváis aunque son cachitos muy pequeñitos de cada de cada personaje por ejemplo de este que te llevas tú aparte que me estás contando por ejemplo esto que me estás contando pues sí por supuesto yo creo que siempre siempre te llevas algo y aprendes algo yo todo lo que te estoy contando es yo creo que lo que lo que más como esta vitalidad y esta alegría de a pesar de todo estamos aquí pues vamos a estar bien vamos a intentar cuidar al otro y creo que claudia es una persona pues muy amiga de sus amigos de su madre de su familia como muy cuidadora en el sentido de tener en cuenta al otro y aún con lo que tiene ella está más en el otro que tal entonces bueno como esa empatía y esa capacidad de de cariño y de querer me la llevo y sobre todo esa forma no lo que tú estás hablando esa forma de enfrentarse a la vida de no tener mejor eso esos límites que te pueden por haber tenido esa enfermedad que al final ella de una manera se se enfrenta a una a la vida de una manera vitalista no sí sí como desde la alegría de de estar vivo claro también cuando pasas mucho mucha traya y ves ahí que igual no la vida se te va también hay un poco de no que yo creo que te coloca en decir joder pues estoy aquí y he podido no estar o me he visto en situaciones en las que casi no estoy pues ahora que estoy estoy con alegría de poder estar entonces sí eso me parece bonito y ya tiene la ambición de convertirse en el mundo de la de la moda no lo va a conseguir es un spoiler no sabemos no sabemos lo que pasará que pasará bueno está claro que tiene su carrera y ella lo cuenta en un momento como que de pequeña que se pasaba tanto tiempo en hospitales y tal y su madre le traía revistas de moda y ella era lo que se dedicaba las veía y veía las modelos y los trajes que llevaban y decía yo quiero vestir a esta gente quiero diseñar estos sí como con mucha ambición y mucha vocación sobre todo de querer es entonces pues ahora que está aquí con confecciones que veo empieza como modista y a ver está ahí viendo cómo se hace eso en qué punto está ahora mismo que no puedas contar un poquito es que como yo como vamos rodando a la vez yo no sé qué punto ya se ha visto qué y qué cosas ya he grabado pero aún no se han visto entonces voy a meter la pata seguro me ya se verá bueno pero nos va a sorprender tu personaje un poquito no nos va a nos gusta sí 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 porque además tiene trabajos muy interesantes con lola y con román y toda esa gente no al final tu personaje está ahí en medio de esta familia que tiene lo suyo también y empezó un poco como bueno pues entra aquí a trabajar y al final pues no he hecho me he hecho mucha amistad con lola y con chismo tenemos esta relación que a ver tampoco puedo decir nada pero sí que puedo asegurar que sorprenderá mucho muchísimo porque yo cuando lo leí era como no y yo creo que sí que al final pues bueno se ha buscado un unas tramas muy guays al personaje y también como dar su hueco así que yo estoy muy contenta dicen que va a ser a ver tú no lo sabes según han dicho siempre en a tres o lo que no se sabe estamos ahí a punto pero pero sí claro lo que te van contando de esto te enteras en el pasillo esto aquí pelu alguien te dice no sé qué alguien tal y dices bueno 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 la que se va a liar la gente le va a encantar sí sí así sí se espera no me quiero ni imaginar eso de eso el último día de rodaje eso eso no me quiero ni imaginar lo que va a pasar no te lo puedes imaginar no sé eso va a ser un fiestón por supuesto sonrisa y lágrima exacto total exacto sí sí va a ser la pena de la nostalgia de vamos no me quiero imaginar pues eso y chi y manu los que llevan toda la vida se acaba una parte muy importante de su bueno ya no es su carrera es que es a nivel personal también es donde has crecido y donde has hecho todo durante casi 20 años con lo cual no me quiero imaginar si yo con cinco meses ya digo oh dios mío pues no me quiero imaginar ellos claro que va a ser un hervidero de emociones encontradas muy heavy tú ya por lo menos podrás decir que has participado en una serie más importante de este país no sólo que lo cual sea tu futuro y ojalá tenga 200.000 series y películas pero vamos ya decir que has participado en amares para siempre eso ya en el currículo eso en oro grabado en oro sí sí es verdad yo estoy muy contenta y es un honor y cada vez que voy por eso que me dicen es que siempre estás contenta y es como joder cómo no voy a estar contenta o sea si esto sí es la hostia gracias de que me recogen hasta que que es verdad que claro que hay mil cosas de por supuesto de lo que supone el trabajo del estudio de luego llegar allí de tal de repetir de hacer de entrar muy pronto y de madrugar mucho y llegar tarde que está ahí pero también hay un punto de joder qué privilegio qué suerte estar aquí con esta gente maravillosa haciendo esto que es tan querido por el público que es una serie de verdad como que la gente le tiene tanto cariño y que quiere tanto me parece un lujazo y llegar como al al broche final o sea que es muy guay y además otro de los proyectos ya para ir cerrando porque también es hay que reseñarlo porque te lo he dicho al principio sabes en heridas pero también sales en entre tierras otra nueva serie de tres player te has abonado a tres total ya para siempre ya estás ahí en la casa en la casa en alguna casa hay que pertenecer y no pues muy guay aparte coincidí con clara porque fue donde nos con clara agarrido también la trama juntas de las dos jornaleras juntas y muy bien eso se lo grabamos el año pasado en verano el año pasado si hace ya más de un año y bueno eso fue otra historia porque claro eso es todo con eso son exteriores no es plató entonces bueno el clima fue grabamos en pleno verano como vierno que fue un terror luego grabamos verano cuando ya estábamos pasando mucho frío entonces bueno eso fue otra película pero también también fue pues eso otro aprendizaje otra experiencia y que haces dentro de o sea cuál es tu papel dentro de tierra pues un personaje se llama adela y es una de las jornaleras que está en el campo junto con clara cuando llega el personaje de megan montanera a las tierras con un el personaje de un axe y entonces pues se tenía es toda la toda la trama de ella trabajando en las tierras de cómo de repente todas nos posicionamos un poco como en contra a priori de a ver quién es esta mujer que viene a hacer aquí a quitarnos el trabajo a no sé qué y luego pues cómo se va desarrollando eso que también que está ahora como por el cuarto capítulo que no vas que ver primero tengo que ver un más me tengo que poner el día también yo tengo un personaje muy pequeño pero pero fue guay porque en rodaje tuve bastantes secuencias pero como eso salía en todos los momentos de un campo en la vendimia en la aceituna en la tarde todo pues ahí estuvimos aprendiendo también no hay personaje pequeño nunca hay experiencia total si equipos nuevos que conoces y si yo de todos te llevas algo o sea es verdad que claro más tienes pues más te da para poder desarrollarte a nivel profesional de a nivel personal también conocerás pero pero no yo estoy encantada con todo lo que me está saliendo estoy muy contenta y además es una serie atractiva porque al final es una serie también de mujeres que cuentan muchas historias femeninas yo creo que también eso llama muchísima atención en los tiempos que estamos también y si tiene una foto muy bonita y creo que bueno que cuenta una historia y a ver qué tal esperemos que luego la pondrá en abierto y para que te haya más gente al final aquí para una actriz que contra más sitios te veas mejor sí absolutamente y ya para hacer la entrevista las últimas dos preguntas que hacemos siempre que me has dicho un poquito antes cómo mira el futuro Alba me has dicho que vas a hacer un poquito teatro aparte de ahora cuando termines a mar sí pues ahora cuando termine a mar tengo esto al final de tengo la gira de mañanas de abril y mayo que es una función que dirige la y la ripol que estuvimos haciendo este año aquí en el fernán gómez y luego empiezo en el año que viene un proyecto en el centro dramático galego que yo soy de en tierra en galicia así que me apetece mucho una función que va a dirigir tamara canosa y me apetece muchísimo por trabajar con ella que me parece una actriz maravillosa y me apetece mucho y lo que hace ella y cómo lo hace y también es acercarme un poco a casa que que también me apetece estar un poco más cerca de la familia que al final como te vienes aquí yo ya hice como todas mis redes de contactos aquí y trabajo pues estoy bastante como desvinculada de allí de galicia y allí bueno también se hacen proyectos y siempre siempre he pensado como bueno me gustaría poder desarrollarte allí pero es verdad que si no empiezas aquí y no empiezas a adaptar aquí entonces te conocen entonces bueno es un poco rollo te iba a preguntar porque cuando me ha dicho que era gallega que te guardas muy bien el acento bueno es que eso en la escuela claro es lo que hablaba hace poco una actriz también con una actriz que era andaluza que es el tema de neutralizar el acento tú neutralizas muy bien a ver es verdad que yo cuando llegué tenía muchísimo acento de hecho ahora ahí es algo que me da un poco de rabia yo joder pues es que no me gustaría perderlo porque a los acentos me parece que es una cosa como riquísima de este país y que debería enriquecer más que otra cosa pero es verdad que como actriz debería ser capaz de tenerlo o no porque si de repente tienes que hacer un personaje que pues eso que es de alicante pues tienes todo el acento gallego no vas a poder o va a ser muy complicado que sea verosímil o que tu familia sabe no sé dónde y que tú tengas ese acentazo entonces como que te limita un poco el hecho de hacer de pero si no es por eso creo que ya ahora más que nunca se está empezando como a valorar también la idiosincrasia de cada uno y lo más personal de cada uno y que no todos tenemos que hablar igual con esta cosa como neutra que tampoco neutro no se sabe muy bien qué es como ausencia de no eres de ningún sitio pero pero sí en la escuela claro eso era mucha y luego trabajando en verso y tal pues bueno ya te enseña un poco las cadencias tú lo tienes más automatizado no el sentido de que de camino claro que tampoco tengo esa experiencia no lo voy a estudiar pero ni estoy para ello pero claro tú tienes más automatizado lo de lo de neutralizarlo porque apenas excepto cuatro cosas expresiones que te he escuchado la mayoría de la situación muy neutro ya porque hay un punto en el que yo una vez me dijo una profesora es que si no porque yo dije bueno pues yo aprenderé cómo quitarlo cuando tenga que trabajar pero yo en mi vida yo quiero mantenerlo y esta profesora acuerdo que me dijo va a ser muy complicado que tú puedas hacer esa disociación o sea si es algo que no trabajas en tu vida y como que le dedicas el tiempo como para que de una manera pues eso ya inconsciente tu cuerpo tú hables de esa manera con esa cadencia va a ser muy complicado que luego te lo quites entonces pues fue mucho curro de en casa de vale esta n no esta n no sé qué entonces tengo que acabar esta palabra no es jamón es jamón entonces realmente jamón 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 y estaba así en casa y ahora es que es cierto que escuchándote hablar es cierto cuatro o cinco expresiones las demás digo joder que bien que bien domina eso sí pero luego es verdad que ahora me voy a Galicia dos semanas y ya estoy hablando y con todo el acento del mundo también a veces es como pero sí es curioso porque luego incluso si me llama ahora para trabajar un papel de un que tiene que ser gallega en un contexto que no es Galicia me cuesta es como joder tengo que ponerme a ver cómo habla y es como rarísimo que habla así yo o sea soy así pero bueno yo reivindico los acentos creo que sí es lo bueno de este estado plurinacional efectivamente estoy de acuerdo contigo y para terminar el tema pregunta que hacemos siempre una pregunta de recomendaciones bueno no una pregunta bueno que me recomiendes lo que tú quieras cine series un libro un obra de teatro música lo que tú me quieras recomendar pues 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 que puedo recomendarte a nivel de serie estoy viendo ahora la tercera de sex education hombre es una recomendación siempre la de cuando logan despertó la última de javier dolán que que también vemos que bueno tiene unos actorazos en las actrizazas increíbles en el teatro he visto voy a ver hoy la ternura que se están poniendo en infanta isabel dije es alfredo sanzol que la voy a ver por segunda vez porque ahora tengo un par de amigos allí trabajando y es una obra divertidísima que bueno acaban de estrenar la peli ahora la peli ahora pero las la obra me encantó es un texto maravilloso de alfredo sanzol y la recomiendo mucho y que no es así sí pues buenas recomendaciones que alba ha sido un placer conocerte hablar contigo un ratito de ti de tus proyectos igualmente un placer mario que ojalá siga las que sigan yendo las cosas igual de bien teatros a lo que sea teatro cine teleserie lo que sea que bueno que aquí sabes que tiene las puertas abiertas cuando quieras venir a contarme novedades aquí las contamos que bien pues encantada y un placer igual y que vaya genial y ya estamos en contacto desde aquí nos despedimos de alba un abrazo muy fuerte y que le vaya muy bien en lo que le queda rodaje está mal para siempre hasta luego adiós